Los Chiquetones También aquí, pon tus males, también aquí También aquí, pon tus males, también aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También aquí, pon tus males, también aquí También aquí, pon tus males, también aquí ¡Suscríbete al canal! Los Chiquetones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!